Y varias veces, en varios tramos del partido, dije que me estaba encantando lo de Sastre. Mirá que acá se viene Tomás, y si mete el gol es la figura, si mete el gol es la figura, si mete el gol es la figura. ¡Gol! Tomás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del INDE! ¡Del INDE! ¡Del Mataor Chukizaqueño! ¡Cuándo no, Tomás Santos! ¡El 10! ¡Sorprendiendo en Trinidad, señoras y señores! ¡Brillante definición a los 43 minutos del complemento! ¡Para poner al visitante 1-0! ¡Libertad Gran Mamoré, Tomás Santos en el gol! Y fíjate, no había tenido chances claras independiente, un robo en salida de mitad de cancha, la perdió Libertad Gran Mamoré. Y quien no perdone es Tomás Santos. El brasileño con pierna izquierda, primer palo de fin ante la portería de Daniel Sandi, nos facilita la figura, digo, del partido. Estábamos con todas las dudas del mundo sobre la elección, pero claro, este gol está valiendo a esta altura 3 puntos y a menos que cambie la situación, que cambie el panorama, que cambie el marcador. ¡Eagle Sports!